Hasta aquí el flamenco, y ya digo, muy agradecido estar con vosotros en este homenaje a Enrique, que para mí es uno de los más grandes cantadores que avió. Vamos a continuar haciendo por solear, un poquito, con mi compañero Pedro Barragán, que es un fenómeno de la guitarra, y espero que os guste. Muchas gracias por solear. Gracias. Aleluya. Amén. 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 Altyazı M.K. Y hasta que la noche llegue Y hasta que la noche llegue Ay, yo he visto mañana a tristes tener Es la tarde a alegres Nadie hable más, el día ya está mojado Ay, que la noche llegue Ay, que siempre Entré En que loca Añadeir Ay, que siempre Entré En que loca Añadeir Ay, que siempre Añadeir Ay, que siempre Añadeir Ay, que siempre Entregó El loca Añadeir Ay, que siempre Añadeir Ay, que siempre Ese Corazón, ¿dónde iré? Me lleva, que no te puedo seguir Que no te puedo seguir Que no te puedo seguir No me metas por los caminos Ay, ¿dónde no te pasas? Ay, corazón, ¿dónde me llevas? Ay, que yo no te puedo seguir Ay, ¿dónde me llevas? 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 Campana, campana, campana Y hoy un doble de campana Creímos que era la reina y era A una pobre gitana Y era una pobre gitana que no Tiene que ir a la quiera A la verde oliva Y a la verde oliva Y a la verde oliva Que me cao Dando doble fao Digao que me cao Dando doble fao Digao que me cao Dando doble fao